Vamos a hablar de Alex, de esto que nos llamó tanto la atención, que habló de su papá, pero además vamos a decir que está muy ilusionado Alex con Melody con su viaje a Europa. Yo creo que se casen, ¿no? Quiero matrimonio y quiero hijos. Yo lo que quiero saber... Pequenos emperadores. Melody está, que no puede quedar porque va a conocer Europa. Amo. Que ella no conoce, además habló con Mariana Nali, le prometió que la va a alojar en su casa de Marbella. Imagínate, para Melody es como una fantasía que no puede crear todo lo que va a vivir. Se lleva muy bien con Charlotte. Ah, pero... Ahí está todo, Álvaro, entre las cuñadas. Lo que pasa es que hace dos meses que ellas son amigas ya. No solo porque estamos atrasadísimos con este hotel que no termina nunca. Estamos con deleite, como decía la Paneo. Pero hace dos meses, o un mes y medio ya, que Melody y Charlotte están como amigas. Se frecuentan, claro. Por otro lado, Alex ha unido mucho a su hermana con su novia y está con toda la expectativa, esta parejita, de viajar a Europa. Cuando ellos dicen viajar a Europa, uno piensa en los 10 millones, pero no hay ninguna garantía de que tengan esa plata para viajar. Obviamente Alex ha cobrado bien todos estos meses y puede bancarse un viaje a Europa y puede viajar con su novia. Creo que tiene un colchoncito de plata Alex como para viajar. Tiene un colchón y además Fabián Esperón, su representante, tiene agencia de viajes, chicos. Es cierto, es cierto. Lo bueno es que Melody también bajó un poco el perfil. ¿Te acuerdas que al principio mucho como que no se la quería, no se la tomaba bien en el viaje? No, no, pero ahora hay una muy buena onda con Melody. Sí, pero la gente también lo aceptó, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, 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 le gusta. Vamos a ver exactamente.